Pide a la Cámara de Comercio a las autoridades ponerle un alto a los bloqueos que solo ocasionan pérdidas económicas en la ciudad. Ya estamos hartos de que estén tomando como rehén a Tustepec. Debido a que las autoridades solo alborotan más las manifestaciones, Cámara de Comercio hace una propuesta para poder combatir este problema que daña a la sociedad en general. Estas instalaciones de Cámara de Comercio se conviertan en un foro de audiencia pública, donde los grupos inconformes vengan coordinadamente con las autoridades competentes y ventilen sus quejas. Tustepec tiene como principal fuente económica el comercio, siendo este el más afectado tras todas las manifestaciones y reparación de calles que se han hecho en los últimos meses. El 75% en una cifra que puede oscilar entre 8 y 10 millones de pesos. Con imágenes de Eduardo Peña, informo para GM Noticias, Sonia Pérez.